¿Puedo cerrar espacios entre los dientes con ortodoncia? Sí se puede cerrar los espacios entre los dientes con ortodoncia. Ustedes primero deben de ir a un diagnóstico con su ortodoncista de confianza y él deberá hacer un plan de tratamiento aproximadamente lo que su caso requiere con el uso de los brackets. Con este tipo de aparatos, nosotros podemos cerrar los espacios entre los dientes por ellos mismos o cuando se realiza una extracción, se puede cerrar también ese espacio. Todo esto debe de ser valorado por el especialista y debe de designar el tiempo que ustedes deberán usar el tratamiento de ortodoncia. Soy el Dr. Jesús, New Look Dental, tu dentista en Cancún.